Nito, ¿te gusta Messi? ¿Eh? ¿Messi? ¿Te gusta Messi? Sí, me gusta. Bueno, ¿sabés qué? Está en subasta el pañuelo con mocos de Messi. Cuando lloró de despedida del Barça, lo subastan. ¿Cuánto pagarías con el pañuelo con mocos de Messi? Ahí dice. ¿Escuchá qué dice? ¿Un millón? Un millón de dólares por el pañuelo. Chicos, estaba Messi llorando por el Barcelona. ¡Ay, los mocos! Se acercó uno, agarró el pañuelo y ahí está subastado. Es que los argentinos... Los mocos más caros del mundo. Exacto. Y las lágrimas más caras del mundo. Ya los argentinos vendiendo el pañuelo de Messi. 500 mil dólares los mocos, 500 mil dólares las lágrimas. Y bueno, tal vez... Si hay alguno... Si hay alguno muy sobre... Lo dice con la cebolla, míralo.